Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenos días y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy Paloma García. Ahora en Agroinformación vamos a hablar sobre la cosecha de cereales en la provincia de Almería. Y en relación también al resto de Andalucía, tenemos al teléfono a Andrés Góngora, secretario general de COAG en Almería. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, ya ha dado comienzo en Andalucía la siega de los cereales. Y en Almería, pues va un poquito mal, ¿no? Sí. Almería cuenta aproximadamente con las 20.000 hectáreas de cereal de secano. De secano muy rabioso, como decimos aquí. Y desgraciadamente la campaña de cereal, que en otras zonas sí que se va a dar. Y además, incluso una buena campaña de cereal, pero la provincia de Almería y también la zona del norte de Granada, lo que se conoce como el altiplano, pues no va a tener cosecha y además no va a tener cosecha por segundo año consecutivo debido a la falta de precipitaciones, ¿no? Debido a la sequía que en nuestra provincia se está cebando con los cultivos de secano y en este caso con el cereal y pendientes de los frutos secos, ¿no? Porque mucho me temo que va a ir detrás. Esto también afecta al sector ganadero debido a que buena parte de estos cereales son sembrados precisamente en explotaciones mixtas que tiene la agricultura, pero también tienen ganadería. Por lo tanto, no es solamente un problema para el agricultor de estas 20.000 hectáreas, sino que la ganadería, sobre todo la ganadería extensiva de ovino, que en la provincia de Almería sigue siendo muy importante, también atraviesa una situación crítica, ¿no? Por eso no se puede ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno Central olvidar del tema de la sequía, ¿no? Has dicho 20.000 hectáreas, ¿no? Sí, aproximadamente. Hay unas 20.000 hectáreas, no solo hay que hablar del cultivo de trigo, sino que, como he dicho, hay cultivos herbáceos dentro de esas 20.000 hectáreas que su objetivo es la alimentación animal con cultivo de cebada o de avena, fundamentalmente, ¿no? Y si lo lleváramos a número de agricultores, podríamos hablar de en torno a los 5.000. No solamente hay que pensar en los agricultores, sino que, como he dicho antes, también se ven afectadas las explotaciones ganaderas. Es una zona amplia de la provincia, todo lo que es la comarca de Los Veles y la zona del Valle de la Almanzora, pero que entra también a las comarcas vecinas de Granada, ¿no? Sobre todo, pues, eso, el altiplano, las zonas de arriba. Prácticamente la situación es la misma. Las lluvias de primavera, ¿os acordáis, no? De las lluvias de semana, que tan famosa, pero en el estado de Andalucía, pero desgraciadamente aquí en nuestra provincia no llovió. Bueno, en nuestra provincia, en esa zona, tenemos otras zonas de la provincia de Almería, como son las zonas de la Alpujarra, que ahí sí, que tuvimos una buena lluvia y, bueno, sobre todo a los cultivos de frutos secos le vino muy bien, ¿no? Por eso no queremos solo llamar la atención de lo que va a pasar o lo que está pasando con el cereal. Lo hemos hecho coincidiendo con este arranque de campaña de la siega, pero que los frutos secos, como no les venga algo de agua en lo que queda de mes o principios del mes que viene, también podemos hablar de un año más sin cosechas, ¿no? Y, Andrés, ¿qué solución hay? Porque COAG ha pedido ayudas directas, ¿no? Sí, bueno, estamos, sobre todo, centrándonos en todos aspectos. Por un lado, hay que dar ayuda a estas personas, estamos hablando de explotaciones que no van a tener renta y, por lo tanto, le hace falta una ayuda en plan casi de subsidio, igual que una persona cuando se queda sin empleo, porque, evidentemente, si no hay cosecha, pues es imposible que esta gente pueda seguir manteniendo la actividad. Pero, por otro lado, no nos podemos olvidar que lo que no ha habido es cosecha, pero sí que ha habido unos costes, unos gastos, debido a que se ha sembrado y que las tierras han tenido que trabajar. Por lo tanto, en muchos casos tenemos agricultores que lo que tienen es una deuda y lo que planteamos en este caso es un plan de refinanciación de deuda. La consejería ya nos habló de él hace ya unos meses, pero no se está materializando y nosotros seguimos insistiendo que, sobre todo, para determinadas explotaciones, explotaciones con bastante dimensión o de agricultores profesionales, necesitan un plan de refinanciación de deuda, ¿no? Y eso no solamente para agricultores, sino también para ganaderos. Y más a largo plazo, en la provincia, hay que replantearse, pues si necesitamos ir a un plan de reconversión en determinadas zonas, porque lo que se está viendo es que los cultivos de secano pues tienen un futuro muy negro, ¿no? Y habrá zonas en las que habrá que procurarse o algún tipo de agua, algún recurso, precisamente para buscar un cultivo alternativo, pero en este caso hablando de regadinos. Y Andrés, tenemos la otra cara del cereal, porque en otras zonas sí que se está teniendo una mejor campaña. Sí, sobre todo, la zona más hacia el oeste, ¿no?, tanto en Andalucía como en el resto de España, se está hablando incluso de unos cultivos, de unas cosechas que pueden llegar a ser récord, ¿no? Por lo tanto, hay una situación muy desigual. De hecho, la preocupación que tienen, sobre todo, es en la cuestión del precio, ¿no? Hay una buena cosecha y la preocupación tiene más que ver con la situación que se está dando en los mercados y en los precios. En el caso del cereal y de algunos trigos, están muy tensionados por la importación de terceros países, que son proteínas talizas, no suena bastante, ¿verdad? Y la preocupación ahí es, en COA, hemos querido hacer un mapa en el cual se diferencia de forma clara dónde está el problema de la sequía, fundamentalmente cerca del arco mediterráneo, y dónde está el problema de los precios, que es sobre todo en esa zona de las Castillas, de Extremadura, algunas comarcas del Aragón y, sobre todo, el resto de Andalucía. Y, bueno, de cara a la siguiente cosecha, ¿se espera que la situación sea igual, que se revierta? Es una situación difícil, porque tenemos agricultores que, si no se les concede una ayuda, no se van a plantear seguir con la actividad y, por lo tanto, aunque viniera un cambio de época o un cambio climatológico, si el agricultor abandona, ya da igual que llueva, como que no, ¿verdad? Por lo tanto, va a depender mucho de cómo se afronta, por parte del Ministerio y de la Junta de Andalucía, la situación de estos agricultores. En muchos casos, si no hay un plan de ayuda, va a haber muchísimos que no van a sembrar. Claro, si no se siembra, evidentemente, la próxima cosecha ya lo que hay es abandono de la explotación. Con el problema que se supone, no solamente por estas explotaciones, sino por las zonas de despoblación que se dan en el interior. Si no puedes sembrar, tampoco te puedes quedar en el pueblo, ¿no? Pues Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por informarnos. Esperemos que esta situación mejore. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un saludo. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control, Antonio del Rosal, al micrófono, Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.